Is all because we love what lives in the heart of every girl Y con Jorge Luque de la promoción de derechos humanos Buenos días, bueno ya en la previa a dar la disertación aquí para toda la gente de Pampayasta en que va a consistir la disertación que estará a tu cargo Bueno, muchas gracias y la verdad que son momentos especiales para reencontrarse con mucha gente y la Secretaría de Derechos Humanos en particular es una secretaria muy joven justamente nació con este gobierno en el 2007 mediante ley no había hasta entonces una política de Estado que tenga que ver con derechos humanos y trabajando el tema de derechos humanos en la amplitud del término porque hay que desmitificar un poco la idea de que es solamente terrorismo de Estado es lo que por ahí la gente por ahí interpreta es tan amplio el concepto de derechos humanos como el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano el derecho a participar justamente lo que estamos trabajando nosotros en alguna forma es dar cumplimiento en la defensa del derecho humano pero con la participación ciudadana claro, pero tiene que incentivar la participación ciudadana en ese trabajo así es porque el Estado no puede garantizar únicamente solamente los derechos, el cumplimiento y el respeto a los derechos sería mentible a la sociedad eso es un trabajo arduo y conjunto con la sociedad esa es la idea porque nuestro anhelo como Secretaría es que dejemos ser meros habitantes y realmente nos transformemos ciudadanos esa es la idea bueno, también tratar de que se terminen las diferencias porque siempre es como que hay diferencias yo recién leía también un folleto que estaban transmitiéndole a toda la gente para que uno se vaya interiorizando y que habla de las distinciones que se hacen a nivel social de acuerdo a las conductas, de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a las ideologías entonces también tratar de trabajar en ese sentido hay que trabajar sobre la plataforma de que todos somos iguales partiendo de ese punto y la Secretaría de alguna forma la integración lo demuestra porque tenemos dirección que tiene que ver con secuelas del terrorismo de Estado tenemos direcciones que tienen que ver con el respeto por la diversidad sexual también tenemos una dirección que tiene que ver con la integración cultural y el trabajo con los pueblos originarios temas como discapacidad, temas sociales temas tan actuales y preocupantes como la trata de personas así que es muy diverso el trabajo de derechos humanos y por algo tiene que ver que es muy complicado trabajarlo pero no imposible y es un trabajo que se requiere, digamos, trabajar en conjunto digamos, el Estado, la ciudadanía, las distintas instituciones así es, eso es lo que tratamos de darle es esa estimulación proteica de que la sociedad participe tenemos así, de alguna forma, canales de comunicación como por ejemplo la página web que está dentro de la página de gobierno hay un link que es de derechos humanos inclusive en ese link por ejemplo, www.cva.gov.ar está al margen izquierdo está el link de derechos humanos inclusive ahí está el formulario de denuncia y reclamo como que lo puede bajar el ciudadano y hacerlo llegar a la Secretaría y veo correo por ejemplo bueno, la gente lo utiliza, la gente hace uso de ese link para emitir reclamos, digamos, como un medio de expresión también así es, por ahora es nuevo el mecanismo particularmente van personalmente a la Secretaría o se comunican vía telefónica pero como te digo, el trabajo que tengo a mi cargo tiene que ver con eso, de promocionar los derechos humanos de una Secretaría que es muy joven entonces estamos caminando de a poco felicitaciones muchas gracias por este espacio y bueno, muy agradecido de estar en esta localidad es porque nos encanta lo que vive en el corazón de cada chica y lo que me piensan ¡Nosotros! ¡Colores! ¡Gracias!